Las luchas de los pueblos por construir mundos nuevos son luchas altas. Se requiere paciencia y un poquito de salida. Las luchas de los pueblos son luchas altas. Hace 13 días que estamos instalados impidiendo que entre material. Esta empresa se ha quedado sin material para seguir construyendo. Hoy he tratado de ingresar esos camiones que no hemos dejado ingresar durante estos 13 días. Y decir no a todas estas empresas que vienen a robarse los que no hay. Hace unos instantes estuve con Monsanto que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. 200 millones de litros de pesticidas sobre 20 millones de hectáreas que afectan a 12 millones de personas. Alergias, cáncer, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, entre otras enfermedades. Son ellos, somos nosotros, así de claro. Yo creo que aquellos que han perdido mi hijito, a mí me dieron mi hija en un cajoncito blanco. Y me dijeron, acá tiene su hijita. Cuando me la trajeron, me dijeron, está calentita, toquera. Y me la dijeron mal. Así que una inversión muy importante en Malvinas, Argentina, provincia de Córdoba, en materia de maíz. También 200 de investigación y desarrollo, que son para nosotros tan importantes como esta inversión de 150 millones de dólares. Uno en Tucumán y otra en la misma Córdoba. El mundo según Monsanto es un mundo donde la agricultura es practicada por personas que no son agricultores. ¿Me entiendes? Esto es una agricultura sin agricultor. ¿Me entiendes? Entonces son, como lo vi por ejemplo en la Argentina o en Canadá o en Estados Unidos, donde además las semillas son controladas por una empresa llamada Monsanto, ¿no? Que hace que todos los años los agricultores tienen que comprar nuevas semillas, porque son patentadas estas semillas, y no pueden seguir guardando una parte de su cosecha donde hay agentes privados pagados por Monsanto que entran en los campos, toman muestras, ¿eh? Por ejemplo, de la soya, del maíz, ¿no? Y si es transgénico, van a ver al agricultor y le dicen, pues, la factura, por favor, y si no puede comprobar que ha comprado sus semillas, entonces le hacen un juicio. Eso es el mundo, según Monsanto, donde las semillas son controladas por Monsanto, y es decir, tú sabes que las semillas es el primer eslabón de la cadena alimenticia. El nuevo maíz mutante de Monsanto que se cultivará en San Luis y se preparará en Malvinas Argentinas es una verdadera amenaza a la salud humana y al ambiente general de nuestro país. El maíz es el alimento que permitió a los humanos progresar a través de 7.000 años en América. Su semilla es convertida ahora, a través de biotecnología, en un asesino serial capaz de resistir la lluvia combinada de venenos, enfumigaciones aéreas o terrestres sistemáticas que matarán a todas las plantas cercanas al cultivo, menos al nuevo cultivo mutante, y será también una usina permanente de toxinas insecticidas cuyas consecuencias ambientales en nuestro delicado equilibrio ecológico y sanitario van a ser irreparables. ¡Fuera, fuera, Monsanto! ¡Fuera, fuera, Monsanto! ¡Fuera, fuera, Monsanto! El objetivo es lo que no se construya, Monsanto. Yo vengo de un barrio que fue declarado inhabitable. El 33% de la población tiene tumores, el 80% de los niños tiene agroquímicos en la sangre, y este agroquímico de Monsanto. Entonces, nosotros no queremos que se siga enfermando la gente, que se siga muriendo la gente. De la publicación de un estudio en la revista Food and Chemical Toxicology, que muestra tumores con el tamaño de pelota de ping-pong en ratas alimentadas con maíz transgénico. Aquí tengo, y la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Cuando hacen prospecto es porque ya está hecha la inversión, si no, no te hacen prospecto. Se buscaron todas las vías para poder construir un diálogo a nivel social que le digan no a Monsanto, pero como el acuerdo ya estaba cerrado, entonces se llegan a estas medidas y va a seguir creciendo el proceso de lucha, porque hay una incisión de toda la sociedad malvinense y cordobesa, y creo que de Argentina, de que las multinacionales retrocedan. Hecho, se hable Suita, funciona, Dentro de origen *** ¡Señoras y señores! ¡Cuéntete! ¡El piso, el piso, el piso! ¡Que nos levanten de uno! ¡No, no! ¡Hermano, saco el piso! ¡No, no, no, no! Hoy Monsanto se corporiza en cada policía que viene con su arma y que es un bastón a despejar la entrada a su planta. La foto está ahí, el vallado. Es muy significativo que sea todo parte de una sola geografía, ¿no, Monsanto? Gracias a la policía que nos empujó hasta acá, digamos. Yo creo, como decía el compañero, que es una cuestión de negociación básica, no irnos de acá, no sólo cuando traigan a las compañeras, porque esas compañeras estaban con nosotros esta mañana cuando ellos estaban más atrás. Yo digo, que vengan las compañeras y después les pedimos eso que se retroceda hasta el puente y ahí podemos liberar media calza. Yo soy abogado de la Secretaría de Derecho Humano de la Nación en Córdoba, por lo tanto vengo en su nombre. Un cuento detenido. Hay decisiones políticas que desde el punto de vista técnico a mí me exceden y no es motivo de mi visita acá, sino interesarnos fundamentalmente por los compañeros detenidos, a solicitarles que desarrollen la protesta, porque la protesta es un derecho constitucional, un derecho ciudadano, que la hagan por medios pacíficos, que no caigan en las provocaciones del gobierno de la provincia de Córdoba que lo hace a través de su policía normalmente para producir delito de inflagancia, en lo cual no necesitan autorización judicial para detenerlos o para reprimir. No solo en Córdoba, sino en el país. Hay dos compañeras. Bueno, yo estoy hablando de acá. ¡Ay, qué calor! ¡Estoy cansado! La Cámara de Televisión de la Voz del Interior de Canal 10, Super N, LB4 y LB6, observándonos. Nadie cree que en el mismo espacio donde se está desarrollando la lucha por la vida, la gente se está cagando a la risa. ¡Vamos aquí! ¡Vámonos! ¡Vamos acá, Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos allá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá, Vámonos! La Borealba Económica es una América Latina libre, una América Latina que produzca para América Latina. Una América Latina que esté bajo el yugo del Gran Capitán. Yo lo comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una Patagonia, por ejemplo. La Argentina figura entre los países con mayor libertad a la inversión directa extranjera. Así que prepárense el resto. En la Patagonia los mapuchos han despertado hace mucho tiempo y vienen hace mucho tiempo recuperando sus tierras y vienen frenando el avance devastador que habían tenido hasta los años 50 y 60. Ahora, si nosotros no podemos hacer sinergias, ellos no le pueden ganar a Chevron allá, nosotros no le podemos ganar acá a Monsanto. Si los hermanos bolivianos no le pueden ganar a las grandes empresas que están desembarcando para construir carreteras, para tirar la selva más unca abajo, eso es lo que me preocupa. Una lucha necesitamos ganar. Se lo ground. A mí, sin igual que venga, назад, por ejemplo. A Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús. I, sin igual que venga, atrás, por fin. I, sin igual que venga, antes. Yemaya, Acesú Acesú, Yemaya Yemaya, Acesú Yemaya Yemaya, Acesú Yemaya, Acesú Acesú, Yemaya Yemaya, Acesú Yemaya Yemaya Yemaya, Acesú Yemaya Yemaya, Acesú Yemaya Yemaya